¿Publicar o no publicar? Hola, ¿publicar o no publicar? O mejor, ¿cuándo publicar y cuándo no? Esa es una de las decisiones más complicadas que debe tomar un editor. Porque, muchas veces, la mayoría cuando son revelaciones delicadas, la información tiene un efecto sobre cosas de la coyuntura que están pasando. Y, bueno, esa decisión nos tocó tomar esta semana. Dudamos mucho, finalmente tomamos una decisión y las críticas fueron también muchas entre los involucrados. Me refiero a una nota del pasado domingo sobre las andanzas que desde la cárcel está moviendo el excongresista Pedro Mubdi, condenado por parapolítica, a partir de unas grabaciones de sus conversaciones telefónicas allí desde la cárcel que muestran el acceso a personajes del país y movidas de alto nivel en la política. El problema era que en alguna de esas conversaciones hablaban de una posible asesoría para su caso del ministro de Justicia, Yesid Reyes, dada su cercanía con el abogado defensor de Mubdi. Por supuesto, cuando estábamos analizando la información había una tremenda incomodidad con la coincidencia de que se presentara esta información justo cuando el ministro estaba entre los posibles ternados para la Fiscalía y, en mi opinión, un excelente candidato. Sin embargo, como lo he dicho aquí en otras ocasiones, los periodistas estamos para dar información y no para frenarla y, aunque haya que tener un criterio para tomar este tipo de decisiones en coyunturas importantes como esta, la cercanía o la misma confianza en los personajes no debería influir en esas decisiones. Lo importante es que la información se trabaje de manera correcta, con todas las voces, los contrastes, los contextos y, por ese lado, creo que lo hicimos bastante bien con esa información. Pero al final, les confieso que no he podido quitar un saborcito amargo de que pudimos haber esperado la publicación unos días y no parecer que estuviéramos haciéndole el juego a alguien en este reality en que se ha convertido la elección del nuevo fiscal. Otra decisión difícil tuvimos el miércoles al definir la portada del impreso del jueves con esta revelación que hicimos aquí en el digital de la licencia de la ANDA para la exploración petrolera allí en inmediaciones de la Macarena. Y esto porque todo el día la imagen fue la de Caño Cristales y claramente esa era la imagen que conectaba al lector con la zona. Pues la licencia en realidad estaba a 68 kilómetros de Caño Cristales de ese lugar. Era entonces la foto de Caño Cristales en la portada un aprovechamiento emocional, digamos, o cabía realmente como la imagen para ese escándalo. Finalmente decidimos irnos con ella y creo que acertamos pues lo que las comunidades locales planteaban era el efecto sobre toda la zona y particularmente el alcalde de la Macarena pues insistía mucho en el desarrollo del ecoturismo como actividad central y Caño Cristales pues es el eje de ese ecoturismo. Así no fueran a perforar el petróleo a buscarlo en el centro del cauce de Caño Cristales, ahí cero sin sabores. Y bueno, siguió el debate también con el doctorado que no fue del alcalde Peñalosa. Algunos que o no vieron o no oyeron o simplemente quisieron poner en mi boca cosas que no dije aquí la semana pasada salieron a decir, incluso creo que en una emisora un periodista se atrevió a decirlo que yo había hecho una rectificación del texto de Juana Afanador y Carlos Carrillo. No, señores, lo único que yo dije aquí fue que era innecesario e impropio haber abierto el HOM como la noticia principal de ese momento con ese texto porque, aunque los hechos eran ciertos y claros y no han sido desmentidos, pues era un texto de opinión por el tono que tenía, la entrada, algunas referencias que ponían esos hechos ciertos y no desmentidos en una línea de argumentación de pura opinión. Eso no es una rectificación ni una bajada de caña como se dice al tema y tan no lo fue que esta semana publicamos un segundo artículo de esos mismos autores con un alcance equivalente al primero, pero no fue la noticia que abrió periódico. Para terminar, dos errores estrellas que tanto debate no oculten nuestros despistes. El primero da un poco de risa, recomendados del cine del pasado jueves, destacada la película Siembra y dice que es sobre Turco, un pescador de la costa pacífica colombiana. La foto, sin embargo, era de dos detectives privados corriendo de corbata y armados. Como bien dijo arroba Samuel Escritor, según El Espectador, los pescadores del pacífico colombiano son blancos, pescan con traje y corbata y van armados. Cómo sería el oso que, sin decirles nada a los muchachos, al día siguiente repitieron el recomendado pero con la foto correcta. Ese resultó simpático, pero el que sí no me agradó esto fue uno que ya hemos tenido acá antes y aunque hice la misma broma de ir a la sección de negocios a ver quién me compraba dólares a los precios que decía El Espectador, pues esta vez no sonreímos. Pusimos el precio del euro como si fuera el del dólar en la portada del pasado viernes. Una vergüenza. Bueno, no es más, nos vemos. Chao. Gracias. 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 Gracias.